Un hombre y una mujer, en dos lugares distintos, fueron privados ilegalmente de la libertad por varios sujetos, dos de los cuales fueron detenidos y se liberó a la fémina. Los dos hechos sucedieron el domingo 7 de abril. El primer evento ocurrió alrededor de las 5.20 de la tarde hora sobre la avenida Durazno de la colonia Huerta Vieja, en la capital zacatecana. En este lugar sujetos armados interceptaron a dos hombres y trataron de subirlos a la fuerza a un automóvil, por lo que los ofendidos se echaron a correr. Ante esto, los delincuentes dispararon contra los agraviados y lograron sujetar a uno de ellos, al que se lo llevaron privado de su libertad, mientras que el otro logró escapar. Instantes después, en la avenida principal del fraccionamiento Villas de Guadalupe cuatro sujetos que viajaban a bordo de un automóvil en color rojo privaron de la libertad a una mujer. Elementos policiales intervinieron en este hecho e interceptaron el vehículo a la altura de una gasolinería, donde liberaron a la fémina y detuvieron a dos de sus captores, mientras que los otros dos alcanzaron a huir. Los arrestados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudió a los dos escenarios mencionados para realizar las diligencias correspondientes e incluso brindó acompañamiento a la mujer que fue rescatada para que interpusiera la denuncia por haber sido privada de su libertad. Gracias por ver el video.